a ver, esto es un vídeo para que vean vean ustedes como quedó mi Xbox va dirigido en exclusividad a mi querido hermano Erkava, que ya mismo nos veremos, que también tengo que ir a los carnavales a ver si me enseñan unas cuantas chirigotas que están guapas mira, acaba esta es la consola por el lateral fíjate, corté la parte de arriba del lector, para que se viera el disco girar corté la carcasa de la consola le puse metacrilato y le metí led verde dentro para que iluminara todo el interior le pinte otra fotografía abajo en la metralleta del día en el disco duro le coloqué led rojo a todo alrededor y arriba los led del coche fantástico y atrás también le coloqué led de color a los ventiladores y por último voy a enseñarte lo que más me gusta fíjate bien cabrón lo que más me gusta lo que más me gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.